Mediante labores de apoyo a la población, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo localizó en operativo a dos adolescentes reportados como desaparecidos en el municipio de Zacualtipán. A través de tareas de búsqueda, oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal colaboraron con las familias de ambos jóvenes de 13 y 16 años que 24 horas antes del reporte salieron a la tienda y ya no regresaron a sus respectivos domicilios. Luego de trabajos de rastreo por varios puntos de la región, los adolescentes fueron localizados por los elementos estatales caminando sobre la carretera federal México-Tampico a la altura de la comunidad de El Arenal, a unos kilómetros de la cabecera municipal. A través del representante social en esa región se realizaron los trámites legales para la entrega de los adolescentes a sus respectivos familiares. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Greg Speighto al Día Jesús Jesús pollicает Jesús 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 幸